Buenos días, queridos niños y niñas de cuarto de básica. El día de hoy en nuestra clase de proyectos escolares nos divertiremos y también conversaremos acerca de las actividades que nosotros vamos a realizar durante este año. Mis queridos niños, antes de iniciar, quiero invitarles a ponerse de pies. Estamos ya a la tercera hora de clase, a veces un poquito cansados. Póngase de pies, por favor. Vamos a estirar las manitos, estire para arriba. Estire, 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 saquese esa pereza, saquese esa pereza. Para atrás, para atrás, para atrás de la cabeza, ponga sus manitos para atrás de la cabeza. Póngase espalda recta. ¿Listo? Listo. Muy bien, vamos entonces en la cinturita. Si tiene problemas con la cámara, tenga la bondad de justificar con el tutor o la tutora, por favor, ya. Para que informe y así poderle justificar. Sí, vamos. Movimiento de cadera, círculo con la caderita. Hola, Keilita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasó, mi vida? Póngale manitos en la cintura, círculo, 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 círculo. Estamos sacando a la pereza, Keilita. Para el otro lado, para el otro lado. Movimiento de hombros para atrás, hombros para atrás, hombros para atrás, hombros para atrás, hombros para adelante, hombros para adelante. Ahora vamos a hacer como cuando usted no quiere responderle a la mamá con la boquita y le responde con los hombros. Y la mamá le dice, ¿por qué no obedeces? Alce los hombros. ¿Por qué no tendiste la cama? Alce los hombros. Baje otra vez. Muy bien, otra vez. Alce los hombros. Baje. ¿Por qué no diste de comer al hámster? Baje los hombros. Muy bien. Alce, baje. Alce, baje. Que se le vea la cabeza muy cortita. Muy bien, eso. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, chicos, más rápido. A toda velocidad, a toda velocidad. Eso va a quedar experto cuando la mamita le dé un diálogo. Hay unos pásaros que hacen eso bien rápido. Cabecita lado a lado, lado a lado, lado a lado, vamos. Cabecita lado a lado. Eso. Muy bien, despacito. No queremos que se lesione. Eso es. Muy bien, ahora sí. Los bracitos los va a poner hasta adelante y va a estirar los deditos para atrás. Estire los deditos para atrás. Estire los deditos para atrás. ¡No ve su perrita! ¡Es hermoso! Es una perrita. Es que todavía no es una perrita. ¿Vale estar en clase? Sí, ella todavía no está. ¿Qué, niña? ¿La quiere atender a hacer clase? Sí, es una señorita. Vaya, por favor. ¿Tiene hijos su perrita? No lo sé, porque es una perrita que adoptamos, que recuperamos. Estaba en la calle, lastimadita. Muy bien, chicos. Ahora que estamos todo el cuerpo listo, ¿qué tal si bailamos un poquito? Espero que esta canción le haya gustado muchísimo. Ahí les vi todos como monstruos, ¿no es cierto? Súper bien. Gracias, qué linda ese corazón. Qué linda, mi vida. A ver, pero yo le pedí una sonrisa. A ver, le voy a tomar una foto con su mejor sonrisa a la una. Foto con su mejor sonrisa a las dos. Foto con su mejor sonrisa a las tres. Sonría. La mejor sonrisa. Muy bien, chévere, esas sonrisotas. Muy bien. Uy, yo también le voy a mandar una reacción de corazón. Dígame, mi vida. Profe. No tenemos que comprar... No te escuché, Emily. Profe, dígame. Tenemos que comprar un cuaderno para proyectos escolares. Buena pregunta, ya te digo. Bien, justamente de eso es lo que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Pero para eso quiero que me presten muchísima atención. Oídos, ojitos, manitos quietitas, todo atento. Bien, le voy a comentar. Para proyectos escolares, los profes tenemos en cuenta cuatro dimensiones. Estas cuatro dimensiones son las siguientes. Permítame, lo voy a escribir aquí en la pizarrita. Sí, espérenme un segundito, por favor. Eso, ya le puedo agarrar al lapicito. Muy bien. Para proyectos escolares, se toma en cuenta cuatro dimensiones. Sí, el ámbito deportivo. Que es deportes. El ámbito de vida práctica. Ya les voy a ir explicando. El ámbito de artístico. Cultural. Y el ámbito de científico. ¿Listo? Estas cuatro dimensiones tenemos en cuenta los profes. Entonces, escuche, por favor. En ningún lado. Atienda, dije. Atienda. Si nosotros queremos trabajar con cuarto de básica, nosotros tenemos que saber qué le agrada al cuarto de básica. A todos los niños y niñas, qué les interesa. Por ejemplo, si es los deportes. Si realiza fútbol, básquet, gimnasia, patinaje. Si le encantan los deportes. ¿Sí? Nosotros podríamos buscar alternativas para trabajarlo mediante la plataforma Zoom. Si a usted le gusta de pronto algo que le ayude en su diario vivir o que le facilite o que le agrade más hacer con sus manitos. Le pongo un ejemplo, ¿ya? De vida práctica, podríamos elaborar un comedero de aves, podríamos elaborar unos separadores de hojas, podríamos elaborar un sinnúmero de actividades que nos faciliten las actividades de nuestro diario vivir. También en lo artístico-cultural, que es de danza, de música, de cultura, de arte, que nosotros podamos comunicarnos a través del arte. Y en el ámbito científico, de pronto, si a usted le interesa realizar algún experimento, alguna actividad que sea fuera de lo común. Ahora, en eso tenemos que tener en claro algo. La actividad que nosotros realicemos en proyectos escolares tiene que ser, sin requerir muchos materiales o casi nada de materiales, materiales de pronto como que implique gasto para los papitos, porque en algunos momentos de pronto no tendremos la oportunidad de ir a comprar o algo. Entonces, no implica gastos, no implica que usted tenga que salir a grupos, hacer reuniones o salir de pronto a lugares con personas, no implica. Esto va a ser por la plataforma Zoom. Cualquiera de las actividades que nosotros realicemos será por la plataforma Zoom. Ahora le voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? En deportes nosotros podríamos realizar alguna actividad como esta. Le voy a mostrar, por favor. En deportes nosotros realizaríamos alguna actividad como esta, ¿no? Si yo le digo, usted ha jugado tenis. A ver, quiero que usted haga e imite, ¿no? Vamos, imite. ¿Cómo jugaría tenis? A ver, coja la raqueta, láncela lejos. Muy bien, la pelotita. Lejos, lejos, lejos. No la raqueta, la pelota. Muy bien. Déjale fuerte. Muy bien. Pero si yo le digo, usted ha jugado algún día fútbol. ¿Cómo jugaría fútbol? A ver, paté. Gol. Te veo. No me recuerdo cuando yo aún estaba con usted y ganamos. Claro, pues goleadores, chicos. Vamos. Ahora vamos a imaginar que jugamos básquet. Coge el baloncito. Baloncito, rebote, rebote el baloncito y láncele al arco. Rápido, lance, lance. Enceste. Muy bien. Al aro, perdón. Listo. Coja, por favor, ahora. Estamos en básquet, en fútbol. ¡Ay, nave! Vamos a natación. Vamos. Swing, swing. Muy bien. Excelente. Oye, me acabo de acordar de una canción. Podemos cantar. ¿Le gustaría cantar? Sí. Vamos, don't. Sí, a mí me ha gustado mucho cantar. Vamos, don't. Sí, porfuita. Repita, 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 repita. Creo que no le enseñé esta. Repita, repita. A ver. Yo tengo una sandía. Gorda, gorda, gorda. Yo tengo una sandía. Eso, activen micrófonos. Vamos. Yo tengo una sandía. Yo tengo una sandía. Yo tengo una sandía. Gorda, gorda, gorda. Gorda, 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 gorda. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. La más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Sí, guapísimo. Flash, Flash, aprendió a modelar. Flash, Flash, aprendió a modelar. Muy bien. Yo tengo una sandía. Yo tengo una sandía. Gorda, gorda, gorda. Gorda, gorda, gorda. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. La más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Hoy, hoy, aprendió a saltar. Hoy, hoy, a saltar. Yo tengo una sandía. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. La, la, aprendió a cantar. La, la, a cantar. Vamos, 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 más rapidito. Yo tengo una sandía. Yo tengo una sandía. Gorda, gorda, gorda. Gorda, 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 gorda. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser? La más bella del mundo. La más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Swin, Swin, aprendió a nadar. Swin, Swin, aprendió a nadar. La, la, aprendió a cantar. La, la, aprendió a cantar. Oye. Coin, aprendió a saltar. Coin, coin, saltar. Flash, Flash, aprendió a decidir. Mami. Flash, Flash, aprendió a modelar. Muy bien, excelente. Ok, Dana le tiene unas preguntas. De modelar. Gracias, chicos. Gracias. Ayúdenme silenciando sus micrófonos. Listo. Ahora con música, ahora con música. Bueno, respiremos, respiremos, chicos, respiremos. La piel de gallina. Uh, no me aire, no me aire. Por la naricita. Y suelte por la boca. Vamos. En la mano derecha coja una vela. Una vela imaginaria. En la mano derecha coja una vela. Y en la mano izquierda coja una flor. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Va a oler la flor. Y a soplar la vela. Otra vez. Huela la flor. Y sople la vela. Otra vez. Huela la flor. Y sople la vela. Ay, qué delicia. Respiramos profundo. Muy bien. Ahora, ¿qué le pareció esta clase de deportes? Sería divertido practicar deportes también, ¿verdad? ¿Sí? Y conocer de pronto algunos que nosotros no hemos escuchado, no conocemos. Conocerlo también. Esa es una opción de proyectos escolares. La otra opción sería de artístico cultural. ¿Sí? De artístico cultural. En donde nosotros de pronto podemos realizar una danza. De pronto podemos realizar un tipo de escultura. De pronto podemos conocer acerca de las raíces de nuestra cultura del Ecuador, ¿no es cierto? Podemos estudiar un poquito más a fondo todo lo que compete a la cultura del Ecuador. También podemos hacer en el ámbito científico algún experimento. ¿A usted le gustaría hacer experimentos científicos? ¿Se ha imaginado de pronto haciendo algún experimento científico? ¿Cómo cuál? Si me puede comentar. Levante la manito, levante la manito. A ver, ¿qué experimento le gustaría realizar o ha escuchado o ha visto? A ver. Déjeme ver. A ver, mira el link. ¿A qué? Yo quería preguntarle una cosita. A ver. Profe, tenemos que utilizar materiales. A ver, eso expliqué mi amor, ¿sí? En todo lo que nosotros realicemos, en todo lo que nosotros realicemos, se evita al máximo pedir cualquier material. Se evita incurrir en gastos, ¿sí? En cualquier proyecto que nosotros realicemos. No se le va a solicitar materiales o de pronto, incluso si usted desea hacer alguna actividad, puede ser opcional. Eso sí, no es obligado. Listo. Dana, Emily Ceballos, prenda cámaras. Por favor, Sharely, ya debe estar tu internet mucho mejor. Puede encender la cámara, por favor. Ayúdeme. Dana, ¿iba a preguntar algo? Sí, profe. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Qué pregunta tan interesante, mi vida. Usted tiene que ir al baño justo cuando termina cada clase. Antes de iniciar la siguiente. Vaya, Dana. Emily va a preguntar algo. Profe, ¿cómo slime es el experimento también? Claro que sí, así es, un slime, unas burbujas. Quiero enseñarles a ustedes, quiero compartir con ustedes algunos experimentos. Bueno, el proyecto científico trabajamos con los niños de sexto el año anterior y les pareció muy divertido. Hay un experimento que a mí me causó muchísima sorpresa. Es una máquina de burbujas que se hace con material reciclado, con material que tenemos en casa. Yo no lo podía creer, pero hicimos la prueba. ¿Quiere que le comparta? Sí. Sí, bueno, le voy a compartir. Dana y Sharely, ah, se fue al baño. Ya, listo, a ver, chicos. Le voy a compartir, permítame un segundito, le abro la página. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Chicos, un segundito. Listo, bueno, yo le voy a compartir. Es lo que se realizó en sexto de básica el año anterior. Les encantó a los chicos también, ¿sí? Bueno, este es el ejemplo, lo hicimos en mi casa. Mis hijos me ayudaron, aquí está mi hijo, me ayudó a hacer una prueba de este experimento. Los materiales que se necesitan son una botella plástica de reciclaje, una botella plástica, ¿sí? Se necesita también una tarrina. Se necesita también una media. Creo que traemos ahorita. A ver, chicos, yo no he dicho que va a traer. No le he dicho, no le he dicho. No me pude repetir lo que necesitamos, por favor. No, solamente le pido que atienda, por favor, atienda. Rachel Macías. Rachel Macías. Rachel no está conectada. Lamentablemente no está conectada y no está escuchando nada de nuestra clave. No tiene conectado el audio. No tiene conectado el audio. Lo que quiere decir es que no está escuchando absolutamente nada de lo que se trabaja. Bueno, entonces, le decía. Deme un segundito, por favor. Listo, entonces. De la botella puede ser de cualquier tamaño. Cualquier tamaño. Una tarrinita, sí, con media tacita de agua, con un poquito de líquido de los, de lo, de lavar platos y listo. Vamos a observar. ¿Qué le pareció? Excelente, profe, excelente. De nuevo. Parece como otro trabajo. Se utiliza muy poquito material, muy poquito material. Es un bot. Sí, y sale un montón de espuma. Sí, es uno de mis... Profe, es como para cuando tú quieres tocar espuma, pero no la puedes hacer. Porque no la puedes hacer, porque solo la puedes hacer cuando te bañas. Profe, pero una pregunta. Listo, chicos. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cómo me preguntan yo, Sharely? Ya le doy la palabra, Sharely. Ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer en proyectos científicos. También sería, como usted dice, el slime, huevitos radioactivos, anillos de humo, el volcán. Lo que usted se le ocurra, se lo puede hacer. Pero ya depende de las preferencias de cada uno. Ahora sí, Sharely, dígame, por favor. Profe, los materiales que necesitamos pueden... No te escuché, Sharely. Profe, yo digo que todos los materiales pueden... Puedes, pueden mandarlo a los papitos. Así es, todos los materiales se les va a mandar. Pero, como le digo, no se pide mayor cantidad de materiales. Es más, se lo realiza de forma teórica y la práctica es opcional. Bueno, chicos, eso es. Por favor, mis queridos niños, vaya pensando en qué actividades le gustaría realizar para que usted nos lo pueda compartir en la próxima clase. Si tiene alguna idea, por favor, nos lo comparte. Dígame, Valeria. Yo tengo una idea. A ver, gracias, chicos. Dígame, Valeria. Yo vi en YouTube que cuando coges un huevo y le echas pasta de dientes y con un cepillo viejo le restriegas y le dejas ahí por 24 horas, sale un juguetito así como un poquito de slime. Bueno, de todas maneras habrá cosas que sean reales, otras que no, pero sí lo podemos poner en práctica. Sí, Ceballos, eso no es verdad porque ahí me... Ya, Emily, tranquila, no se preocupe que todo lo vamos a comprobar si es que se realiza el proyecto científico. Listo, mis queridos niños, niñas. Espero haberle dejado a usted grandes interrogantes y grandes expectativas para que la próxima clase podamos escoger qué tema trabajaremos en proyectos escolares. ¿Keylita? Está pronto. Profe, ¿cómo se hace el anillo de humo? Ah, muy buena pregunta. Yo les mostraré de pronto en la próxima clase algunos otros experimentos. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!